El Banco Nacional de Panamá informó que desembolsó el 75% del dinero para el programa de crédito a MIPIMES. Un grupo de 19 entidades financieras ya recibieron fondos para préstamos a microempresarios. Para aplicar a este dinero, las MIPIMES deberán sustentar situación del negocio. El Banco Nacional de Panamá exigirá cada 90 días a estas entidades un informe de cómo han colocado los fondos para comprobar que no se quedan en tesorerías. La Caja de Ahorros recibió 20 millones de dólares. Canal Bank, 7 millones 500 mil dólares. Unibank, 7 millones 500 mil dólares. La FICE, 5 millones. A Banco Aliado se le asignó 3 millones 750 mil dólares. A Banco Delta, 3 millones 750 mil dólares. A Mi Financiera, 4 millones 100 mil dólares. A Mi Éxito, 800 mil dólares. A Mercantil Bank recibió 5 millones. Suma Financiera, 700 mil dólares. Banismo recibió 7 millones 500 mil dólares. Pana Credit, 6 millones 100 mil dólares. BST Bank, 7 millones 500 mil dólares. Metro Bank, 7 millones 500 mil dólares. Cooperativa Ecaceso Chiriquí recibió 3 millones 200 mil dólares. Hipotecaria Metro Credit, 3 millones 900 mil dólares. San George Bank, 3 millones 500 mil dólares. Y Capital Bank y Tower Bank recibieron 7 millones 500 mil dólares, respectivamente. Esta distribución totalizó 112 millones 300 mil dólares, correspondiente a septiembre, octubre y noviembre. Lo que representa un 75% desembolsado de los 150 millones de dólares asignados por el BID para este 2020. El objetivo creo que se está logrando, las empresas están accediendo, lógicamente al final esto siempre plantea algunas dificultades operativas, esto es absolutamente normal, pero a grandes rasgos el objetivo se está cumpliendo y empresas que lo hubieran tenido mucho más difícil están consiguiendo acceder a crédito bancario. En el primer trimestre 2021, el Banco Interamericano de Desarrollo desembolsará a Panamá los 150 millones de dólares restantes para préstamos. Ciara Morris, Econews.